Así mismo, Antonio. Y de hecho no se siente mucho en este momento. Preparándose los corredores. La partida es buena. La primera Valle en el carril número 6. Rápidamente estuvo. Ahí va adentro el 3-24. Farril. O Farril al frente. Ahí va Richardson atacarle. O Farril. Muy, muy pegado. Los dos corredores de cubano y de americano en la meta. Comentario que al oriente. Bueno, la carrera la dominó en la primera... La repetición. Ahí no tiene. Ahí va a la frente va O Farril. Ahí va O Farril. Ya hay primero de la Valle. Ya están parejos. Y ahí viene la pesca de Richardson. O Farril. No tuvo remate. Y le gana por una centésima de segundo. 13-34. 13-35.